Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 59 integrantes de una organización criminal dedicada a la estafa del hijo en apuros, con la que habrían obtenido más de 460.000 euros. El engaño consiste en ponerse en contacto con la víctima a través de WhatsApp, diciendo ser el hijo de esta víctima y diciéndole que se establece este contacto desde otro teléfono móvil, ya que el suyo se encuentra estropeado. Una vez se pone en contacto, se le dice que necesita una cantidad de dinero importante debido a una urgencia y que se le haga una transferencia para poder afrontarla. La organización criminal realizaba un trabajo previo, antes de ponerse en contacto con las víctimas, a través de las redes sociales en las que localizaban a jóvenes que vivían fuera de nuestro país o fuera de su lugar de residencia habitual y, una vez contaban con estos datos, se ponían en contacto con sus padres solicitándoles estas cantidades de dinero de forma fraudulenta. Se ha producido la detención de 59 personas, principalmente en las provincias de Barcelona y Gerona. Desde la Policía Nacional realizamos el mensaje de que la lucha contra este tipo de delitos se realiza con la prevención. Si recibimos un mensaje dudoso de una persona que dice ser nuestro hijo, vamos a tratar de ponernos en contacto con nuestro hijo a través de otro medio, no de WhatsApp, o, si no podemos, a través de una tercera persona, como puede ser un amigo. En el caso de que las dudas permanezcan, realizaremos cualquier tipo de pregunta o trataremos de adivinar que se trata de nuestro familiar a través de la forma en que se dirige a nosotros, de su forma de expresarse y, si las dudas permanecen o creemos que hemos sido víctimas del delito, deberemos acudir directamente a una comisaría de Policía Nacional o llamar al 091.